Hola a todos, bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser poda en verde en ciruelos. Digo, el tema de la poda en verde en ciruelos, ¿qué trata? Bueno, el tema es que cuando uno empieza, el verano, se juntan muchas ramas, comúnmente llamadas chupones, ramas como estas que están acá, ramas muy vigorosas que superan el metro de largo y bueno, eso deforman un poco lo que es el diseño de copa de los ciruelos y bueno, con eso vamos a estar trabajando. La razón por qué se retiran, digo, muchas veces, pueden ser varias. Digo, uno busca siempre, digo, la utilidad, lo que más sea útil para uno en el tema de la poda en verde. Puede ser simplemente para ahorrar tiempo en invierno, puede ser parte de la utilidad. Puede ser formar el árbol, también sirve para formar el árbol, para formar nuevas ramas de producción, también es muy importante, muchas veces uno hace una poda severa en invierno y para el verano, ya no, digo, produce muy pocas ramas vegetativas y bueno, uno trata de producir nuevas ramas de producción para el año siguiente. Y bueno, ¿cómo se logra? Se logra haciendo una buena poda en verde. Vamos a estar buscando, vamos a buscar el árbol que esté más difícil de podar. Muy bien, este parece bastante cerrado, pero tiene muy pocas, muy pocos chupones por dentro. Ven, ramas pequeñas, esta todavía se mantiene, esta es fina, se mantiene todavía en una rama, casi una brindilla, porque es fina todavía. Esta te puede producir, este puede dar una buena producción de fruta el año siguiente. Sin embargo, esta rama, esta rama que ya supera el gruesor de un lápiz, esa, sin embargo, para nada te daría fruta. Acá se pueden ver, este es rama, se ven. Se puede ver la forma del árbol, digo, ya en el interior del árbol está totalmente cerrado de rama. Y bueno, con eso vamos a estar trabajando. Aquí se puede observar que este tiene bastante rama. Bueno, más o menos ya tenemos más o menos la idea de qué es lo que se tiene que retirar. Por ejemplo, aquí es indudable que este gajo, este gajo grueso que sale de aquí, que atraviesa todo el árbol y llega hasta el medio. A ver si lo puedo mover, así ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de ramas que hay, y a veces se complica. Bueno, se puede notar fácilmente que ese gajo se tiene que ir. Este es un gajo que también se tiene que ir porque va hacia el centro. Allí, este también va hacia el centro del árbol. Y bueno, todo eso hace que uno, haciendo una buena poda, una buena formación durante el verano, podés tener más producción, mejores ramas, o simplemente mantener una limpieza en el árbol para que puedas tener brindillas pequeñas en el centro. Por ejemplo, este gajo, ven, aquí se puede observar, yo retiro este gajo, lo abro, lo dejo así. Esta inclinación que acabo de hacerle, a ver si se puede apreciar, esta inclinación que quede a 90 grados, bueno, esto ayuda a que todo aquí, toda esta parte se llene de brindillas pequeñas, las cuales van a producir, o sea que la rama simplemente va a ser la base de donde van a estar las nuevas ramas. Por si uno en ese año, por ejemplo, no tiene ramas de producción para el año siguiente, de esta manera ya estás generando las ramas que van a producir el año siguiente. Eso por si tenés el árbol, comúnmente uno se dice pelado de ramas de producción. Muy bien, a ver, ¿qué otra cosa se puede hacer en este árbol que le podamos ir mostrando? Vamos a pasar para otro árbol y vamos a agarrar la tijera y vamos a mostrar más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Estos árboles tienen poca rama, o sea que probablemente nos quedemos con ese que estaba bastante lindo, en el tema de que estaba difícil de trabajar. Así que cuanto más difícil, más podrán entender ustedes. Sí, tal o menos todos igual. Este es un gajo viejo que se ha dejado, vamos a mostrar. Es un gajo viejo que se ha dejado, en su momento podía, digo, se pudo dejar porque daba un poco de producción, pero en este momento ya se puede estar retirando y dejando nuevas ramas que pueden producir, como esta brindilla, así se puede apreciar. A veces el reflejo me parece que no se está viendo. Muy bien, esta ramita, esta puede producir, son ramas muy débiles y tienen una buena producción, como esta que está acá también, una rama pequeña. Muy bien, pero después lo demás, por ejemplo, esta rama se retira, este chupón que está acá se retira. A ver, esa rama que está allí, se puede apreciar. Esta rama va hacia adentro, también se puede retirar. Y vamos dejando todo lo que es rama nueva y bien formada en el árbol. Muy bien, continuamos. Aquí, acá en esta parte, tienen bastante rama los árboles. Probable que nos quedemos con alguno. Este que está acá, este está bien. Vamos a elegir este que está aquí. Muy bien, vamos a, primero vamos a fijarnos qué es lo que tenemos que retirar. Se puede observar esta rama aquí, cargada de dardo. Esta es una rama espectacular. Lo único que podemos hacer, si queremos, en el verano, es bajarla ahí. Porque recuerden, siempre el peso de la fruta va a tender a que se inclina la rama. Pero esta rama te puede producir, desde la base, desde ahí hasta la punta, todo te puede producir fruta. Y después uno corrige con la cantidad de fruta que deje en el raleo. Muy bien. Bueno, digo, también otra cosa que se hace en esta época es lo que es el retiro de rebrote. Todo lo que es rebrote se retira. Acá queda una ciruela, preciosa ciruela. A ver si se aprecia ahí. Esta ciruela está espectacular, bien madurita. Muy bien. Aquí, vemos este que está acá. ¿Qué hacemos con estas ramas que están acá? Están bajo un sombreado bastante importante. Bueno, acá hay un montón de posibilidades que uno puede hacer. Lo que tiene la poa de verano es eso. Puedes hacer varias cosas. Primero, puedes hacer este tipo de poa. Que se les ama. Dejamos así unos 15, 20 centímetros de rama. Y ahora les cuento para qué es eso. Con esto, a veces uno deja así. Y aquí, de donde están las yemas, brotan nuevas ramitas que te van a producir para el año siguiente. Digo, eso sí, no tienes absolutamente nada. Y otra, que estas hojas protegen el tronco para que no haya quemado de sol. Cualquiera de las dos posibilidades son muy útiles y valen bastante la pena. Pero como en este árbol están produciendo bien, tengo ramas nuevas y tengo buena producción, simplemente las retiro porque van hacia el centro. Pero podrían fácilmente dejarse de la otra manera y también eran muy útiles. Aquí, vemos acá este gajo. A ver si podemos apreciar el gajo. Ahí está, ahí lo corté. Ese gajo es un chupón que va saliendo. Y ahí vamos retirando todo. Aquí no vamos a dejar ese estilo que recién les mostré, que le dicen estilo de cigarro, por el tamaño que tiene, que son más o menos 15 centímetros, 10, 15 centímetros. Porque hay buena producción y hay un buen sombreado. Así que no vamos a sufrir el tema de quemado de sol en esta parte. Muy bien. ¿Ven cómo se hace aclara el centro del árbol? Es impresionante. Dos o tres ramas que uno pueda retirar. Ya se empieza a ver la claridad en el tronco. Lo que uno puede evitar es que sea excesivo, que no sea un lugar que esté pegando el sol. Durante todo el ciclo del sol, más o menos que esté una o dos horas en un lado del sol, no molesta. Pero que esté todo el día dándole el sol, es muy perjudicial que termine siendo el quemado de sol. Acá vemos otra rama retirada. Esta rama es vieja. Esta rama ya veo que ya tiene dardo. Y ya hay que retirarla. Esta habrá sido del año pasado. Y bueno, se dejó por la razón de que estuvo produciendo o algo. Esta también se retira. Muy bien. Ahí. ¿Ven las ramas que le estoy sacando? Simplemente el árbol ya está tomando otra forma. Acá tenemos dos chupones más. Digo, la idea es sacar poco. Para mí la idea es sacar los más importantes. Y después lo del resto, dejarlo para el invierno. Digo, eso va en cómo quiera uno formar el árbol. Qué es lo que cree que tiene que sacar. ¿Ven? Todas estas ramitas nuevas. Acá todo producción para el año siguiente. Esta rama, como yo siempre digo, esta brindilla son de las más productoras de todas. Si uno puede producir todas ramitas como estas, que tienen, yo que sé, unos 30, 40 centímetros, es lo ideal. Son ramas ideales porque son las que más producen. Esta rama también te puede producir. Pero podemos ayudarla para que produzca más si uno la inclina. Cosa que no se convierta en un chupón porque al retirar las otras. Al inclinarlo ya pierde el vigor y ya detiene su crecimiento. Muy bien, vamos a ver si podemos sacar alguna rama más. Podemos sacar esta que está aquí. Que se va a convertir en un chupón nuevamente. Y está ya o menos con eso. A ver acá de este lado. Vamos a ir girando alrededor del árbol. Aquí. Se puede observar que tengo varias ramas. Esta se puede doblar para que produzca. Se lleva hacia atrás. Pero esta ya se puede retirar. Porque es un chupón que no nos va a servir y está muy alto y no tiene para formar otra parte del árbol. Aquí uno lo que puede hacer. ¿Ven que están los dardos? Muy bien. Uno cortando aquí. Simplemente ya detiene el crecimiento. Y esto va a producir. Toda esta rama ya te puede producir. Sin necesidad de estar sacándola porque acá tenés buena producción. La dejamos. Aquí esta otra. Simplemente la retiramos. Y ahí vamos marchando con todo el árbol. Ya se puede ver y notar que el centro del árbol ya se ve bastante claro. Me han quedado ese chupón ahí. Si se puede apreciar. Vamos a esta él. Acá. Ahí está. Así les puedo mostrar completamente el árbol. Ven cómo se limpia el centro del árbol. Se puede apreciar perfectamente. Muy bien. Lo que trata todo esto es que con una buena poda de verano uno puede solucionar muchas cosas. Podés aumentar la producción. Podés formar el árbol. Podés cambiar líderes. Se puede hacer un montón de cosas. Y también el tema de que uno focaliza más o menos las ramas para donde uno quiere que vayan. Con eso más o menos estaríamos dándole un gran aporte para lo que es la poda de invierno. Ayudando a que el árbol ya se vaya encaminando. Y más o menos mantengamos la producción que uno desea. Muy bien. Con esto más o menos y mostrándole un poco de cada cosa. Voy a mostrarle la ciruela aquella. Que me la voy a tener que llevar. Y con eso lo estaría dejando. Estas andan más o menos en 120. Espectacular. Bien amarilla. Eso sí. Con la sequía que hay y la calor que estamos teniendo. Que más o menos andamos alrededor de los... Ayer estuvo hasta los 41 acá en el sur. Un disparate la temperatura. Y bueno. Pronostican buena lluvia para estos días. Esperemos que se haga realidad. Y con esto lo estoy despidiendo. Con esto los dejo. Hasta luego. Gracias.